Hola muy buenas, estamos en otro vídeo de Cocina con Charis y hoy he dicho vamos a hacer unas torrijas, pero estas torrijas son de una amiga mía que me ha dado la receta y mi amiga se llama Beatriz Cocina, su canal se llama Beatriz Jiménez, pero ella tiene una página de Facebook que es Beatriz Cocina. Meterse en su página de Facebook porque tiene unas recetas buenísimas y en su canal de Youtube que es Beatriz Jiménez, que tiene también unas comidas, unas cosas para chuparse los dedos. Bueno, pues yo he hecho la receta para que veáis como quedan y están buenísimas, las acabo de probar y están riquísimas, pero para enseñar como se hace nos vamos a ir para la cocina. Los ingredientes son 3 sobres de azúcar vainillado, 1 rama de canela, la cáscara de limón y de naranja, 2 barras de pan del día anterior, 4 huevos, 1 litro de leche, 1 litro de aceite de girasol y 6 cucharadas de azúcar, para el rebozado azúcar y canela. Ya hemos echadole el cazo, la cáscara de naranja, la cáscara de limón, los 3 sobres de azúcar vainillado, la rama de canela y ahora vamos a echar las 6 cucharadas de azúcar. Y el litro de leche. Y la dejamos que se caliente hasta que hierva. Una vez que ya lleva un rato que está hirviendo, ya la vamos a dejar, la apartamos y la dejamos sobre un día entero en el frigorífico. Y ya lo que hemos hecho es un ratito, los dos huevos ahí, otros dos huevos que tenemos ahí y aquí tenemos el pan partido. Y ya lo que vamos a hacer es ir mojando el pan, que lo hemos partido así de grueso, lo vamos a ir mojando en la leche. Y lo vamos a ir poniendo aquí. Una vez que ya la tengamos toda aquí mojadita, la hemos pasado otra vez por leche. Y la hemos dejado reposar, la vamos a reposar unos 5 minutitos. Después la pasaremos por huevo. Una vez que tenemos el aceite caliente, vamos a ir pasando el pan por huevo y la vamos a ir friendo. Una vez que están doraditas, la sacamos. Bueno, una vez que ya las tenemos preparadas, la vamos a pasar por azúcar y carnilla. Bueno, ya tenemos nuestras torrijas preparadas. Mirad la pinta que tiene. Están buenísimas. Hacedlas de verdad que os va a gustar. Y están para chuparse los dedos. Bueno, pues este ha sido mi vídeo. Si os ha gustado, por favor, dadme un like, suscribíse a mi canal y meterse en la página de Facebook que es Cocina con Charis. Un besito y hasta otro vídeo. Chau. Chau.